Abuela, ¿cuántos días estuvo con Nasa dentro de un pez? No sé, Belén, estoy mirando la tele, no moriste esa hora. No sabes de la vida, Abuela. Mamá, ¿quién vio primero a Jesús resucitar? ¿A qué sé yo, Belén? Estoy mirando la tele. Qué poco espiritual. Decí, mi abuelo, ¿quién escribió el libro del apocalipsis? Ay, no sé, después te digo, estoy mirando la tele. ¡Ja! No entienden nada de Dios. Hola. ¿Qué haces, Belén, ahí? Salí, salí que tenemos que dar Biblia para chicos, ¿vamos? Sí. Vamos. Hola, ¿qué tal? No sé, ¿qué hacía Belén? No sé. Se manda sola. ¿Con esa Biblia que es más grande que ella? Sí. Yo soy más grande que Abel. ¿Y ustedes cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bien, bueno. Eso qué, qué cosa. Bueno, viste, hay gente que son sus propios dioses, ¿viste? Ay, ¿cómo es eso? Claro, confía mucho en sí mismo, ¿viste? Yo creo en mí, te dice. ¿Eh? Yo creo en mí, ya vengás con Dios, que todo... Yo soy todopoderoso. Yo creo en mí, lo que yo hago, yo todo lo puedo, como que soy todopoderoso, ¿viste? Dice que había unos que confiaban en sí mismos, entonces Jesús le quería dar una enseñanza. Ah, ¿viste? ¿Por qué esto estaba... ¿Viste? Los religiosos estaban ahí y decían, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Viste? Somos los mejores. Ah, somos los mejores. ¿Eh? Confiaban en sí mismos mucho como justos. Ellos eran los justos. Ajá. ¿Viste? No era porque entraban justos en un lugar. No, no. Era que tenían justos, ¿viste? O porque tenían la perrita justa. No, eran demasiado gorditos, ¿viste? Entonces no entraban, no sobraban nada de espacio. Y menospreciaban a los otros. Ah, claro. No solo se creían justinianos. Justinianos. Sí. Sí. Sí, los otros despreciaban a los otros. ¿Qué hacés vos? Mirabas así, anda vos, ¿qué vas a saber vos? Yo sé qué sé vos. Quería aprender, escuchame a mí, ¿viste? Yo tengo la aposta. ¿Eh? Yo era muy justos. Claro, ¿viste? Vos me vas a enseñar a mí. ¿Eh? ¿Eh? Cuando vos venís yo ya fui, te dice. Ah. Eh, entonces, dice, menospreciaban a nosotros. Entonces le dijo una parábola porque Jesús esto no lo bancaba. No. Eh, claro, porque Jesús, imagínate, él lo que menos era, que se creía superior y que hablaba... ¡Qué feo que no te banque Jesús! ¡Ah! ¡Te morís! Eh, no bancaba la forma de ser de ellos, ¿viste? Sí. Esto sí dice, dos hombres subieron al templo. Subieron porque tenían que subir una escalera, ¿viste? Había una escalera y estaba ahí arriba. Ascensor no había, ¿viste? Eso, bueno, eran de ventaja porque se cansaba mucho. ¿Por qué no hacen las escaleras? ¿Eh? Subieron al templo, ¿no? Subieron al templo oral. No había. Dos hombres subieron al templo oral. Uno era... A ver... Fariseo. Fariseo. Y el otro, publicano. Publicano. Claro. Fariseo, no farifeo. No, farifeo, no, fariseo. Aunque sea feo por dentro. Eh, bueno, ¿ves? Entonces, el fariseo se puso de pie. Bien. Claro, no iba. Un hombre de su importancia espiritual. No iba a estar... Claro, no iba a estar sentado. Claro. Se puso de pie, sacó pecho, metió la panza para adentro. Ay, que no puedo respirar. Y oraba consigo mismo de esta manera. A ver... Dios... Te doy gracias. Soy... Porque no soy como los otros hombres, ladrones y gustos, agúlteros. Ni aún... Como esta pobre publicana. Dije pobre publicana porque, bueno, no hay un hombre ahí dentro de la guerra. Ah, bueno. Yo... Ayuno dos veces a la semana. ¿Dónde? ¿Sabías Dios, no? Sí, enterate ahora. Yo ayuno dos veces a la semana. Diezmo de todo lo que gano. ¡Ja, ja! Yo sí. Te sento. ¡Qué poderoso! Yo miró así. Como diciendo, ¿viste? Hablé con Dios yo. ¿Eh? ¡Eh! Tengo wifi. El wifi del cielo tengo. Se cree perfecto. ¡Ja! Pero el publicano. A ver. Pobrecito. O la publicana, pobrecita. No. No estaba al lado de este tipo, ¿eh? No, porque este tipo no lo aguantaba. Ah, bueno. Este era... Tenía todos los humos. Ni hable. Este tenía todos los humos y aquel era una chimenea. No tenía ni... Chimenea vacía era. Bueno, y estaba ya lejos. Estaba lejos. Porque no... No merecía. Estaba al lado de este. Bueno. Acabate a ver si me contagio. ¡Ja! Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo... ¿Todo cierto es todo? Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecadora. Pecador, pecador. Pecadora, pecadora. Bueno, dijo Jesús. Yo les quiero decir algo. ¿Qué? A ver, ¿qué nos dice Jesús? Este, que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Yo, yo, yo. Que no hizo todo el aparataje que hizo el otro. Este llegó a su casa justificado antes que el otro. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Ahí viene el por qué. ¿Por qué? A ver, a ver. ¿Por qué? Esto es una revelación divina. Ah, escuchen. Claro, porque alguno va a decir, no, el más justificado fue el otro. Este pobrecito. No, el pobrecito se hizo como niño. ¡Ah! ¿Entendés? El otro no. El otro estaba lleno de orgullo. ¿Eh? Y claro, le cerró la ventana a Dios. Ya ahí no podía llegar. En cambio, este llegó al corazón de Dios. Dios resiste a los perdiós. Bueno, y entonces, descendió a casa justificado antes que el otro. Señor, porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Ajá. Y el que se humilla, será enaltecido. Por eso, en ese momento, le traían los niños, ¿viste? Y entonces no querían que molestaran a Jesús. Pero Jesús levantó a un niño y dice, dejen a los niños, que vengan a mí. Y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, le digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y quién era como un niño? ¿Quién se hizo como un niño? ¿Quién? Jesús. ¡Eh! ¡Saluceo! ¡¿El publicano?! ¡¿La publicana?! ¡¿Publicano?! ¡Eh! ¡Sí! ¿Eh! ¿Qué era publicano? ¿Qué era? ¡Saluceo! A ver, pará, vamos a examinar acá. A ver, a ver, ¿qué dice la historia? El parideó puesto de pie, y el otro que era, publicano. ¡Ajá! ¡Ah! Está publicado. ¡Claro! Bueno, dice, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con humildad acercarse al Señor. Dios no pide opulencia, ni que te saques chapa, y que te muestres así, a que estoy yo, yo soy el único, el number one, el primero. ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay nadie como yo! ¡No, no, no, no! ¡No! Tenemos que considerar, dice la palabra, a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que, vamos para adelante, confiando en que el Señor es el que nos exalta. Nosotros nos humillamos delante de Dios. La humildad te abre puertas grandes. ¡Dios te bendiga! ¡Mucho! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!